16 mil dólares a 0% de interés acaban de ser aprobados este cliente para todo el que tenga relación bancaria con bank of américa igual que jose tienen cuatro productos financieros a 0% de interés el banco que más tiene así que si tú necesitas financiamiento para tu negocio con bank of américa no vas a tener problemas ya yo les he mostrado algunas estrategias que nosotros hemos hecho con bank of américa donde tú puedes unificar los límites de esas cuatro tarjetas de negocio a 0% de interés bank of américa va a ser un banco que normalmente en las tarjetas de negocio va a jalarte por transunion así que si tienes problemas en expirian o en equifax bank of américa va a ser una buena opción porque sólo va a revisar transunion ahora bien muchas personas te recomendarían aplicar para las cuatro tarjetas al mismo tiempo para tener la mayor cantidad de dinero posible mi recomendación no va a ser eso yo te recomendaría aplicar a una sola tarjeta a dos como máximo si te hiciera mucha falta de cantidad de capital y cuando pase el tiempo del 0% que comience el periodo de cobrar intereses simplemente pagas los balances con otras tarjetas de otras instituciones y vuelves a aplicar las otras tarjetas que te faltaban y mueves el límite de las anteriores a las nuevas tarjetas de esa forma tú vas a tener decenas de miles de dólares con un solo banco a 0% de interés por múltiples meses o incluso múltiples años si tú tienes bank of américa déjame los comentarios si quieres que haga un vídeo detallando las cuatro tarjetas de crédito negocio que existen a 0% de interés y si tienes otro banco comparte en los comentarios cuál es el nombre de ese banco que tú tienes para hacerte un vídeo de estrategia de tu caso personal te la quiero familia bye bye